...más les vamos a presentar la decimoséptima semana de medio ambiente. Sabéis que todos los años tenemos una semana que lo que este equipo de gobierno y desde medio ambiente queremos hacer con esto es motivar con actividades de diversos tipos, diferentes, de diversas índoles, dirigidas a públicos también diferentes. Generalmente lo que más nos interesa son los niños en edad escolar, hacer distintas actividades para la concienciación, la conservación, siempre tocando temas de residuos, del trato a los animales, temas medioambientales y, como no, jugando y tratando de que se diviertan y aprendan divirtiéndose. Voy a empezar a comentarles que esta semana, este año, la hemos adelantado por petición de los colegios, de cara a que a los niños no les pille con exámenes y les sea más dificultuoso el poder participar. Por lo tanto, va a comenzar el 13 de mayo al 23 de mayo. Voy a irles enumerando las actividades que vamos a realizar. El viernes 13 de mayo vamos a tener una gincana medioambiental en el Cañaveral. Es una actividad que los niños acogen muy bien. Está dirigido a alumnos de sexto de primaria y siempre está patrocinada por el RSU, que nos la ofrece y es totalmente gratuita. No tenemos que hacer ninguna inversión. Y por CESPA, que sabéis que es la empresa de limpieza, que también nos va a patrocinar pagándonos el traslado de los chavales al Cañaveral. Es decir, el autobús. Luego, tenemos el lunes 16 y el martes 17 de mayo, una charla sobre el reciclaje del aceite usado de cocina. Y queremos dirigirnos esta vez, otra vez lo hemos hecho para asociaciones y para personas ya de mayor edad, como amas de casa, pues esta vez lo queremos encaminar a los chavales también. Van a colaborar y van a participar los niños de los Trinitarios, del Colegio Juan Alcaire, de Luis Palacios y del Lucero. Estas charlas se van a realizar en los propios colegios. La empresa que nos recoge a nosotros el aceite doméstico, tanto en el punto limpio como en los puntos que lo tenemos de recogida, como en los bares, restaurantes y cafeterías, va a ir y va a dar unas charlas a estos chavales. Sabéis que el aceite doméstico, una vez que se recicla, se transforma en biodiesel. Es muy importante que los chicos conozcan este proceso. Luego, el miércoles 18, vamos a tener una exhibición canina en el Parque Cervantes. Va a venir a cargo de un adiestrador que va a traer sus perros. Se llama Encoxén y es de Ciudad Real. Entonces, esto va dirigido a alumnos de 9 a 12 años. La vamos a hacer en ese anfiteatro que sabéis que hay a la entrada en el pasillo central del Parque Cervantes. Tiene un aforo limitado. No sabemos aún, porque todavía no tenemos la participación completa de los chavales que van a asistir, pero bueno, si se sobrepasa el aforo, pues se harán en varias tandas. Es decir, se haría una exhibición ahora y luego la siguiente. Se puede hacer en tres actos. Hacerlo de 10 a 11 y cuarto y, por ejemplo, de 11 y cuarto a 12 y media. También dispondremos de un autobús para los desplazamientos de los chavales. Y esto lo va a patrocinar Aqualia y Arte Gestión Ambiental Sociedad Limitada. Una empresa que también ha querido colaborar con Medio Ambiente y con este equipo de gobierno para estas actividades. Luego, el jueves 19 de mayo, vamos a tener una jornada de puertas abiertas en el centro municipal canino. Esto lo hemos hecho algunos años, pero este año tenemos un especial interés en realizarlo. Bueno, pues que podáis ver las instalaciones, las remodelaciones que se han hecho, cómo siguen allí los animales y es interesante que los chavales vayan. También se hará un aforo limitado de 50 alumnos por turnos, aunque podemos hacer varios turnos. Y también dispondremos de autobuses para disposición de los chavales y de los colegios, para que se puedan desplazar desde sus colegios hasta el centro municipal. Luego tenemos, el sábado 21 de mayo, un teatro que nos va a hacer carambola. Este teatro se va a llamar el Jardín de Ros. También son temas medioambientales. Lo vamos a dirigir a niños algo más pequeños, de 3 a 8 años. Y lo haremos a las 12 de la mañana, sábado 21, en el Salón de Actos del Centro Cultural de la Confianza. Quiero decir que ahí sí que hay un aforo limitado. Más de 180 personas no pueden. Es decir, espero que se vienen. Y luego el domingo 22 vamos a terminar con el clásico nuestro, que es la marcha en bicicleta. El día sin tráfico, la jornada sin tráfico. Sabéis que el trayecto es la plaza, es la calle Valbuena, 6 de junio, llegamos hasta Amapola. Desde Amapola salimos a la salida del pueblo y cogemos el carril bici. Llegamos al Peral, allí estaremos, daremos un refrigerio a la gente que participe. Por supuesto seguiremos a la vuelta, que la vuelta es mucho más sencilla, porque se cogerá el carril bici, se hará toda la calle Real hasta llegar a la Plaza de España. Y ahí sortearemos, como siempre, dos o tres bicicletas y bastantes regalos. La concentración para salir queremos que sea a las nueve y media desde la Plaza de España. Vuelvo a repetir. Y siempre sobre las doce o doce y pico es cuando regresamos y hacemos el tema de los sorteos. Quiero dar las gracias desde aquí y de antemano a todos los patrocinadores que nos van a dar premios, bicicletas y todo esto que no paramos de pedir para que todo esto tenga ningún coste, en una palabra. Pues Leandro Marqués, Interesport, Talleres Carabaño, Talleres Artasio, Motoaventura, Rupamo, 140 millas, Bicival, Colival, AgroLivic, Estil Valdepeñas, Hipermercado Simpli, Oficina Técnico Agrícola y Frutas Félix, que siempre es el que nos deja la fruta fresquita para poderles dar allí. Y bueno, y el lunes 23 de mayo, esto lo he querido dejar un poco aparte, va a ser la entrega de premios del concurso de embellecimiento de balcones. Quiero aclarar un poco y contar un poco el tema este. Nosotros el lunes, día 2, abrimos una inscripción para que todo el mundo que viva aquí en Valdepeñas, y bueno, pues si quiere ir hecho, hay mucha gente que ya los tiene, pues adornan sus balcones con flores, con plantas, pues debido al tiempo en que estamos y al que viene. Bueno, pues hemos pensado hacer un concurso en el cual habrá un jurado totalmente independiente y que será gente que entienda de este tipo de cosas, de decoraciones florales. Y bueno, este concurso, como os digo, se pueden apuntar, ya comenzó el lunes, la fecha de discreción, en las bases terminaba este viernes, pero la vamos a alargar, por si quieren, hasta el lunes, día 9, a las 2. Y luego, pues ese día 23 de mayo, daremos los premios. Quiero decir que para esto han colaborado Viveros Las Jaras y El Carrusel. Ellos van a dar el primer y segundo premio. Un premio económico que en vez de darse en dinero, se dará en un vale para que la persona premiada o personas premiadas puedan ir a esas tiendas y hacerse de más plantas. ¿Qué es lo que queremos? Fomentar que la gente, pues, decore sus terrazas, sus balcones. Bueno, yo conozco una persona muy amiga mía que no cabe ya en la terraza que tiene. Espero que participe. Le mando este mensaje desde aquí. Y, bueno, un poco en esto se va a basar esta décimo séptima semana de medio ambiente.